Queda sacarle más provecho a su negocio Y esto pues le sirva de mucho para seguir creciendo, seguir saliendo adelante No es 100 quetzales, no es 50 quetzales Esto tiene el precio de 2,500 quetzales Algo de que usted puede trabajarlo 5 meses para ganarse ese dinero Pero en este momento usted se lo está ganando Simplemente por su firme de ser Por sus sonrisas, por su alegría Y por ser una persona muy amigable con todo el mundo Entonces vamos a pasar para allá y usted le dará unas palabras de agradecimiento Vámonos Vámonos, nos vamos para allá Hijo tú, deja ahí, no bailas en el pecho Este, dobla el nylon Y lo pones ahí dobladito Vamos, camine para allá Manuayo Aquí pongámoslo, miren esta parte de cemento De la vuelta Manuayo, ponla vuelta Ahí, ahí Venga Manuayo, después vamos a entrar ahí Solo Quiero que usted pues se dé cuenta De todos los regalos que Dios les está dando a ustedes La diferencia es que hay que ser igual toda la vida, humilde No hay que ser solo cuando uno necesita y luego después uno le da la espalda a las personas Porque si ella a Dios le puso en su corazón mandarle este congelador a usted Pues imagínese lo que ella dejó de hacer Para poder completar esa cantidad de dinero y mandárselo a usted Entonces desde ya muchísimas gracias a esta linda persona Es una mujer muy buena, muy generosa, la quiere mucho Y hoy sí Aquí viene un audio Que viene dirigido para ustedes Porque Vamos a poner Para que ustedes lo escuchen Y luego pues usted le va a agradecer Todos van a darle gracias a ella Buenos días Mari, buenos días Pablo Buenos días con el día Espero que te vayan a darle gracias a la gente Espero que te vayan mejor Y ahora Este Hoy va a llegar la bendición de Dios A la casa A la familia De Sandra Espero Que le den buen uso Y que con este instrumento Le sirva de progreso Le sirva de progreso No Te voy a decir algo Samura No crea que yo vengo de donde Yo vengo de muy abajo He alcanzado Con mi propio esfuerzo Nunca he pedido Lo único que le he pedido es A Dios Y a la Virgen de Guadalupe He tenido sanación de los dos Pero He luchado Contra dientes Y me había Nunca Nunca nadie me ha dado nada Para que sepa Pero Si me ha dado Dios Me dio cuatro hijos Salud Salud Y vida Y todavía estoy luchando con la salud Pero es el pasajero Y yo espontáneamente Veo Las historias Y sé Que tú Necesitas eso Para progresar Hazte tres cajitas Una Con lo que ingresaste Otra Con lo que vas a comprar Y otra Con lo que vas a gastar Para ti Sea tu pago Y verás que Tú vas evolucionando Poco a poco Y Y verás que Que en la vida Tú vas a subir Mira dónde estoy Tengo 38 años aquí Y no tengo una casa Y tú tienes una Sandra Felicidades Felicidades Dios te dio una casa Pero Dios me dio Un puesto aquí Y sigo luchando con mi vida Y con todo lo que me rodea Es lucha Es una lucha constante No es que es una lucha De la noche a la mañana No Es una lucha constante Y eso espero Que tú sepas valorar La lucha De todos los suscriptores De todos Te deseo muchas felicidades Y un gran progreso en tu vida Te habla Fidel Felicidades Felicidades a todo el grupo Que compone Pablo y María Víctor Tío Lesbín David Todos Todos En general Saludos Que pasen buen día Y buen provecho Pues muchas gracias Hermana Fida Que usted me Me mandó Ese gran regalo ¿Verdad? Y no la esperaba ¿Verdad? Y es una gran bendición ¿Verdad? Que Esas palabras Que me dejó ¿Verdad? Y estoy bien agradecida Con usted Primero Y adelante de Dios También ¿Verdad? Y no la esperaba Ese gran regalo Hermana Fida Todo lo que usted Me ha hecho En mi familia ¿Verdad? Y en mi vida También ¿Verdad? Y gracias a Dios ¿Verdad? Y me queda Sin palabras Porque Esa No vale Ni cien Ese vale Un dinero Y trabajar Y ahorrar También ¿Verdad? Y Y eso es lo que Yo pensaba Y anhelo Me va a tener Uno de esos ¿Verdad? Porque Tenía uno Que Hermana Me regaló También Y ¿Verdad? Y muchísimas gracias Hermana Fida Y con ese Con ese otro Gracias a Dios ¿Verdad? Y Vamos a trabajar Juntos Los dos Con mi esposo ¿Verdad? Y Y ahí Cuando Hay un Oveces tan calientes O aguas Pequeñas No se llenaba En la refri Pero Dio de pensar No iba a comprar Otra por pago ¿Verdad? Pero Que Dios Le tocó Su corazón De usted Y yo no le esperaba Ese gran regalo ¿Verdad? Y Muchísimas gracias Hermana Fida Y que Dios Y que Dios Me lo bendiga ¿Verdad? Porque Ese es un regalo De Dios ¿Verdad? Y no lo esperaba Esa hermana Fida Que usted Me lo mandó Porque Hay veces De la familia No nos dice Eso ¿Verdad? Pero Muchísimas gracias A todas las personas Hermano Tony También Siempre Él Ha seguido Bendiciendo Mi vida También Pero Gracias a ustedes Y muchas bendiciones Para usted También Y Bendiciones A su familia ¿Verdad? Que Que Dios Me lo bendiga Así es Hermana Bueno Pues Que felicidad ¿Verdad? Para ustedes Hoy día Tener pues Un aparatito Más Un aparatón Por decir Porque Pues Eso le va a servir Tira Mira Ven 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 A ti Mami Pablo Eso le va a servir a la Porque La red Está Ven Está Llena Y Aquí Tengo Las Aguas Mira Con Hielo Mira O sea Que Como le dije Al principio Dios Sabe De Que Usted Así Es Hermano Pablo No Le esperaba Esa Gran Bendición Y Yo Le Dicía Le Echamos Nus Ganas ¿Verdad? Y Seguimos Trabajando Los dos Le Digo Yo A él No Tengo Donde Echarle Más Le Digo Pero Gracias A Dios Siempre Hamos Tu Vida Trabajando Compré Esta Hielera Por Por Pago Pues Se Lo Tenía Yo Eso Verdad Pero Ese De Que Tiempo Tenía Esa Hielera Usamos Luchando Luchando Verdad Y Yo Le Dijo A Él Los Niños Pide O Ves Gente Que Anda Por Ahí Ya No Cabe En La Red Y Los Yumbos Mejor Sacamos Le Echamos Aquí Con Hielo La Gente Viene A Pedir Está Frío Verdad Y Mira Esa Gran Bendición No La Esperaba Verdad